El director técnico del organismo Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Ismael Morales Méndez, dijo que es difícil encontrar quienes fueron los responsables de la mortandad de peces en el río Tonto, debido a que las muestras las tomaron después de este suceso. Y por la gran cantidad de agua que lleva el río Tonto, pues es el producto que pudo haber caído, pues cuando nosotros venimos después de enterarnos de esta contaminación, pues seguramente ese contaminante ya va muchos kilómetros río abajo, probablemente ya llegando al mar. Desafortunadamente aquí para poder encontrar al culpable necesitaremos tener policías ahí en cada descarga para poder saber en qué momento alguien o algo pudo haberse derramado al río. Estas muestras que tomaron las hicieron en diversas partes del río, pero además acudieron a supervisar las empresas que cuentan con permiso para descargar en este. Bueno, fueron las descargas municipales, las descargas de, por ahí se mencionaba, de un fraccionamiento de aquí de Tustepec, de las papeleras, del ingenio, de, en fin, de las diferentes industrias donde Comisión Nacional del Agua ha emitido permisos de descargas bajo determinados parámetros que deben de cumplir estas empresas que tienen necesidad de descargar sus aguas residuales, deben cumplir con esos límites establecidos en esos permisos. El director técnico del organismo dijo que aún se están analizando las muestras tomadas y no hay fecha para que le entreguen los análisis. Sin embargo, una vez que se tengan los responsables, se sancionarán. Bueno, en caso de que resultara responsable, habría que actuar de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. ¿Qué implica? ¿Son multas económicas? ¿Qué implica? Una serie de sanciones, una serie de sanciones que están bien claras en la Ley de Aguas Nacionales. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.